He oído que la noche es toda magia Hola amigos, estamos aquí en la avenida 6 de diciembre en la parada Paz de Lecovía y República Les vamos a mostrar gente profesional, gente que te tiende también mucha paciencia Y te asesora bien al momento de escoger un tatuaje, ¿sí? Tapando amigos estos tatuajes, ¿desde qué edad es recomendable que se hagan un tatuaje? Recomendable en el estudio desde los 16, porque ya saben que quieren Claro, ya tienen base de arriba Van a ver el brazo por última vez así En el estudio utilizamos solo cartuchos de trabajo, ¿ya? Entonces... Y a la gente cuando viene, ¿qué tiene que fijarse? Que estén selladas... Eso sí, dele que estén todos bien selladitas Que estén nuevas de ensino Bueno, como toca ponerle emoción al video, voy a hacer cara así... Si te ha tocado un así bien chillón... Primero... El primer chillón... No, no me ha tocado la primera vez... Ay, amigos, es que... Es un dolor... Pero vale la pena, vale la pena... Miren, amigos, vean... Ay, ay... Acá estamos con mi vecina... Sí se ve con mi vecina de tatuaje... ¿Por qué no llora, amiga? Llore ya... Ay, 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 amigos... Pero vale la pena... Deja ver tu tatú... Qué chévere... A ver, un mensaje... ¿Por qué tatuarse? Creo que es una forma de reflejar... Como... No sé... Lo que te gusta en la vida... Y te gustaría que se quede para siempre... Y más que... Lo que te gusta sería una filosofía de vida... Hola, amigos... Estamos... Vamos a empezar la segunda sesión de este tatuaje... Miren... Qué bueno... Por motivos de tiempo... Ya no alcanzamos a hacer... Ya han pasado una semana... Y vamos a terminar de hacerlo... Y vamos a ver el proceso, ¿ya? Hola, hola... ¿Qué más, bro? ¿Qué tal? Saluda a la cámara... Ahora vamos a bloguear... Acá también... Entonces... ¿Todo listo? ¿Todo listo? Para el... Aquí estamos con el artista... Bueno, los dos son artistas, ¿no? Ya les vamos a dar los datos también de todo... Aquí está lo que empezamos... Amigos, yo sí estoy bien chido... El primer chido... No, amigos... No, amigos, yo sí estoy bien chido... Para estas cosas... Dicen que el dolor es... Psicológico... Sí... Sí... O sea, es como el chavo, no le dices... No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler... Nunca te has topado con alguien tan quejón... Nunca... El primero... El primero... Y el último... No, amigos, yo sí estoy bien quejón... Ay, es que no, no... Hay partes ricas que... Pero otras... Y sé que últimamente... Apenas he parado... Y tengo la impresión... De divagar... Amanece tan pronto... Y yo estoy tan solo... Bueno, amigos, les invito acá a Mendoza hasta tu estudio... Los diseños todos en sí son digital... Pero ya en Photoshop... Pigmentos europeos... Máquinas de alta precisión... La mejor calidad aquí en Quito... Entonces, les esperamos... La experiencia de tatuaje al quinteño... Muy chillón... Primer cliente... Sí... Pero chévere... Así que es recomendable, amigos... Aquí te tienen... Aquí te tienen paciencia y todo... ¿Sí? Así que les invitamos...